El Señor ha prometido cuidar de sus hijos, de su pueblo. Entonces cada mañana usted debe de darle gracias al Señor por una oportunidad más que Él le da. Dice la palabra que cada mañana son nuevas sus misericordias. ¿Cuánto levantan sus manos? Dicen gracias Señor por tu misericordia. Gracias Espíritu Santo por tu misericordia. Cantamos esta preciosa alabanza y dice gracias Señor por el cristiano, por todo el corazón. Cantamos esta preciosa alabanza y dice gracias Señor por tu misericordia. ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 Y no me destruyo, me voy a decir Y no me cuento, me llamo, me llamo, me llamo, me llamo